Y ahora vamos a la entrevista con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre los escenarios de salida a la crisis política nacional. Cindy Regidor conversó con el politólogo y activista Félix Maradiaga aquí en Costa Rica y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo describirías la actual fase que vive el país? Estamos pasando por una etapa compleja y diferente de la lucha cívica. Siguen más de 100 personas en situación de secuestro, presos políticos, pero podemos recordar y verlo, lo diría inclusive con un poco de preocupación, de que la demanda por la libertad de todos los presos políticos se ha disminuido y tenemos que reposicionar ese tema como un tema central. Recordemos que cuando esa demanda persistía con la fuerza que debía estar, eso nos daba una bandera de lucha cívica, de lucha diplomática que nos cohesionaba. Pareciera como que estamos pasando un momento en donde nos estamos disgregando y las energías deben estar reenfocadas en que la lucha tiene que cohesionarse más. Un momento bastante complejo de la lucha cívica. ¿Qué pasará con la negociación política? La comunidad internacional ha insistido en la negociación como el factor fundamental para encontrar una salida pacífica, democrática, constitucional, pero claramente el dictador no ha mostrado ninguna voluntad política de negociación. Nosotros desde la unidad nacional hemos sostenido que para poder retomar una negociación es fundamental de que se muestre voluntad política real, que pasa esencialmente por la libertad de la totalidad de los presos políticos y por la reactivación de algunas libertades fundamentales. Sin libertades fundamentales, como es por ejemplo la libertad de libre asociación, es casi extemporáneo hablar de una negociación en un momento en que la dictadura está regresando a su discurso radical. Como bien decía Daniel Ortega, se rehúsa a dialogar con la alianza cívica y habla escuetamente de reformas electorales. ¿Esto es un ofrecimiento que aceptarían? Nosotros hemos sostenido, tanto desde el Consejo Político de la Unidad Nacional y la alianza cívica lo ha dicho también, de que no aceptaríamos, y lo repito, no aceptaríamos reformas electorales que no sean en el contexto de una verdadera transformación democrática nacional, un maquillaje de reforma electoral acordado únicamente con partidos colaboracionistas del régimen, le haría mucho más daño a la ya lastimada institucionalidad democrática. En ese sentido, continuamos con la presión internacional, la máxima presión internacional, que en este momento es uno de los principales instrumentos de incidencia para forzar al régimen a una verdadera y profunda reforma electoral. Precisamente sobre la importancia de esa presión internacional, pareciera que en este momento no están llegando más. En la OEA no se ha convocado todavía la Comisión de Alto Nivel, ya llegaron las sanciones por parte de Canadá, de Estados Unidos, en la Unión Europea, el foco no está en Nicaragua. ¿Esto es un mecanismo que se está agotando ya? No, yo no diría que para nada está agotado. Ciertamente tenemos o estamos en el proceso de los 75 días que fueron establecidos en Medellín. Yo soy de la lectura que esos 75 días empiezan a contar a partir de la aprobación de la resolución, que en esencial se impide cosas muy concretas. El fin de la violación de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, el reingreso a Nicaragua de la CDH y de otros organismos de derechos humanos, la conformación de una comisión especial y de alto nivel para Nicaragua y retorno a la negociación. Y de no darse esas cinco condiciones que establece la resolución, esta misma resolución se guarda una sexta medida, que es la convocatoria a una asamblea extraordinaria. Entonces, el reloj está corriendo y naturalmente si no se da ningún avance de parte del régimen a lo que le está exigiendo la comunidad internacional, entraríamos en una etapa mucho más contundente como la misma resolución lo indica. Debo decir también que se están analizando, y así no los han hecho saber algunos personeros, otra serie de sanciones tanto en Europa como en Estados Unidos. Si Ortega se rehúsa a cumplir los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación y que son derechos constitucionales como la libertad de movilización, libertad de prensa, libertad de expresión, ¿qué puede hacer entonces la ciudadanía que está en Nicaragua, a los exiliados políticos como es tu caso? Es claro que Ortega es un mentiroso y sin presión interna y externa no va a cumplir. De su buena voluntad no lo va a hacer. En ese sentido es fundamental no perder el enfoque de la lucha, mantener el enfoque en cuál es la salida. Es natural que en este tipo de procesos nos dispersemos y algunas personas empiezan a perder el enfoque de la lucha no violenta. Es fundamental que esa desesperación, que esa indignación no nos saque del camino de la no violencia y de la búsqueda de una salida democrática y pacífica. A la vez de eso creo que tenemos que empezar a considerar con mucho más seriedad la desobediencia civil como un mecanismo de presión interna y redoblar los esfuerzos de la presión internacional. En el caso del paro que menciona mucha gente, ¿cuál es tu visión? Yo siempre he sostenido de que el paro es una de las muchas acciones de desobediencia civil, no creo que es la única. Me parece que un paro hoy sería mucho menos efectivo que lo que pudo haber sido hace un año. Hoy estamos hablando de una economía que ha perdido 400.000 empleos, una economía que tiene un decrecimiento del PIB del 6%, más de 170.000 personas han salido del sistema de seguridad social, 80.000 exiliados solamente en Costa Rica. Es decir, la presión económica de un paro se ha dado por otras vías. Sí creo fundamental la desobediencia civil y mecanismos de boicot, que en otros lados han dado resultado. El boicot consiste esencialmente en paro de consumo a empresas colaboracionistas con el régimen y me parece que sería uno de los muchos mecanismos de desobediencia civil. Y en el caso del retorno de los exiliados, ¿tu caso en particular has pensado regresar a Nicaragua? Sin duda, sin duda. Yo voy a regresar a Nicaragua muy pronto. La única razón por la que no he regresado es porque asumí una responsabilidad de un plan de trabajo, un plan de acción internacional que es bastante cansado y que obviamente no es una labor exclusiva mía. Hay muchísimas personas en este plan y debo cumplir con las responsabilidades que voluntariamente asumí, pero el retorno en mi caso es inminente. Dicho lo anterior, creo que no existen condiciones para un retorno seguro. Eso hay que ser muy responsable en repetirlo. Y cada persona que regrese a Nicaragua debe hacerlo bajo su propio riesgo. Porque el régimen, como repito, es un mentiroso y continúa todos los días poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Es cierto que yo estoy mencionado en tres causas judiciales. Una de esas tres causas llevaba a una orden de arresto judicial emitida por un juez de distrito de Managua. Y esa causa en particular fue archivada hace aproximadamente cinco semanas. Sigo mencionado en varios otros casos, pero mi lugar está en Nicaragua con la gente en Nicaragua y voy a regresar muy pronto, Cindy. ¿Y que el tema de las elecciones sigue todavía estando en la mesa y ustedes continuarían demandando un adelanto de elecciones? Lo seguimos demandando, pero debemos admitir con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, que han pasado dos cosas. En primer lugar, que la idea de una negociación que llevara a reformas electorales en el marco de una mesa con la alianza cívica no se está dando en este momento. Es decir, la población debe saber que por razones obvias no hay una conversación con el gobierno en cuanto a reformas electorales. Entonces, resulta un poco extemporáneo hablar de elecciones si no hay reforma electoral primero. Y lo segundo que quería mencionar, con un poco inclusive de tristeza, es que el mismo eco de las elecciones adelantadas ha venido perdiendo fuerza de parte de la comunidad internacional. Hemos recibido muchas preguntas de misiones diplomáticas que nos dicen, ¿realmente está la oposición lista para elecciones adelantadas? ¿Realmente está la oposición cohesionada? ¿Realmente está la oposición lista con un plan unificado con Visión de Nación? Y esa es la próxima pregunta. ¿Están listos los movimientos que buscan la salida de Ortega? ¿Están hablando ya de preparativos para una elección adelantada o no adelantada para 2021 también? Mira, yo solo puedo hablar de mi opinión personal porque desafortunadamente no hemos llegado al punto de tener una cohesión de Visión. Mi visión particular, que no comparten algunos de mis colegas en la oposición, es que estamos listos. Yo creo que la ciudadanía nicaragüense, como se autoconvocó de manera extraordinaria para derrotar estratégicamente a la dictadura que está derrotada. La dictadura ha colapsado en su popularidad, ha colapsado en su respaldo, mató a más de 600 personas cruzando una línea roja y convirtiéndose en un partido criminal terrorista que ha cometido crímenes de lesa humanidad. El Frente Sandinista está liquidado como proyecto político. En ese sentido, creo que la oposición lo que debe es retomar un enfoque estratégico y no tengo la más mínima duda que Nicaragua está lista para ir a elecciones y no a través de balas, no a través de puños, sino a través de violencia, sino a través de votos, enterrar de una vez por todas al Frente Sandinista. ¿Qué opciones existen hoy para solucionar la crisis sociopolítica de Nicaragua? Ninguna de las opciones es corta ni fácil. Las opciones que están sobre la mesa son opciones complejas. Yo lo vengo diciendo desde el inicio de esta lucha cívica. El camino hacia la democracia por culpa de la dictadura es un camino angosto y un camino difícil. Yo creo personalmente, y lo sigo repitiendo, aunque a veces recibo fuertes críticas, que ese camino tiene que ser no violento. Entiendo que en medio de la desesperación muchas personas empiezan a repetir casi como un mantra, ¿verdad? De que la dictadura no sale por las buenas, de que tiene que ser por las armas, de que eso así entienden los dictadores. Ninguna guerra civil en el pasado nos ha llevado a una solución mejor que el régimen anterior. La salida va a ser complicada, pero la salida tiene que ser por la vía cívica y por la vía de elecciones transparentes y elecciones libres. Finalmente, en este momento que parece como de impasse o punto muerto, ¿cómo se puede ejercer más presión para llegar a una negociación? Mira, hay dos formas de ver la presión. Uno es la presión internacional. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer. Hemos tenido avances importantes. Ortega tenía tomado prácticamente la OEA desde el punto de vista de su relato, su narrativa. Era la narrativa predominante en la OEA antes de abril. Se le arrebató la OEA, se le arrebató el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le ha arrebatado inclusive el sistema interamericano. Hay un número de sanciones aprobadas, pero todavía falta mucho que podemos hacer. Eso en cuanto, Cindy, a la presión internacional. En la presión nacional, en mi opinión, lo mejor que podemos hacer y lo mejor que deberíamos hacer es trabajar en la cohesión. Si no hay unidad y si no hay cohesión, va a ser difícil que la presión hacia el régimen sea la más adecuada. Yo creo que lo que hemos dicho en lenguaje coloquial, en esa sabiduría popular de nuestra gente, tenemos que empujar la carreta todos hacia el mismo lado. Si empujamos la carreta en distintas direcciones, la presión no va a ser lo suficientemente contundente. Eso es lo que dice Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, una de las ONG que fue clausurada después que la dictadura le despojó de su personería jurídica en diciembre del año pasado.